Haz esta oración si necesitas dinero urgente. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos entregamos esta oración para el dinero y la abundancia. Necesito dinero urgente, por ello rezo con confianza esta poderosa oración. Preciso buena suerte y abundancia, por ello con mi inmensa fe esta fuerte oración que es de ayuda y conseguiré con urgencia lo que necesito. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a los siete espíritus de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido. Que pronto llegue a mi casa, que la dicha y la salud estén en mi puerta, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y la buena suerte moren en ella. Que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre estén presentes. Por los siete pueblos principales, por los siete libros sagrados, por los siete candelabros, todos del templo de Salomón, por los siete huesos de la cabeza de Dios, por los santos ángeles guardianes, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel, guía y guarda de Dios. Oh Dios amado, me acerco a ti como tu hijo y tu propia creación, con un corazón puro, pido tu gracia divina, por favor bañame, regúlame en abundancia de dinero con tu fuente infinita de poder. Tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión. Por lo tanto, es mejor que deje en tus manos mi prosperidad futura, mi dinero y mis riquezas. Hagas de lo que hagas, confío en que sea por mi bien. Mi fe en ti es muy fuerte y sé que me proveerás a mí y a mi familia lo que te pido. Ya que lo necesitamos, te lo ruego Señor, y así puedas eliminar mis problemas financieros, deudas y alivies este estrés. Además te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida. Con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos, abro mi cuerpo, mi mente y mi alma para recibir todo tu don de riqueza financiera. Prometo usar el dinero para mi bien y el bien de los demás. Si así lo crees, di hecho está para decretarlo. Gracias, gracias, gracias.